Lo que pasa es que tú ahora te tenés que producir más. No, yo siempre me he producido, cabrón. ¡Ay, ahí quedó mi duro! Ahí me sale el cipo. La cuestión aquí, yo no soy de mentirijillas. Yo siempre me he vestido así, siempre me ha gustado la moda, siempre... O sea, tienes un pie en la cocina y un pie en la moda. Y en el diseño. Y en el diseño. Eso. Tres patitas. Una pasarela. Sí, bueno. Bueno, sí, tres patitas. Un pie en la moda, en el diseño y uno en la comida, en la cocina. Tres patitas. O sea, siempre te has vestido bien. Y te has hecho ropa. Me encanta, siempre me ha... ¿Has querido hacerte ropa? No, sí me he hecho y vendí un tiempo ropa. ¿Qué hacías tú? Sí. Yo igual, primero me hice ropa yo cosiendo a mano. Y esa era para mí. Y después vendí ropa porque tuve una máquina y vendí... Hacía dos poleras, una para mí y otra para venderla. Y me fue súper bien. ¿Sí? ¿Te iba bien? Qué buena onda. Bueno, y de estas tres patitas hablas un poco de tu programa Mano a la Hora. Tipo, mezcla todo al final. Mano a la Hora... Al final lo que me gusta de ese programa es que muestra lo que yo soy en mi vida cotidiana. No tengo que hacer un personaje, no tengo que forzarme por cocinar, no tengo que forzarme por decorar ni por hacer manualidades. Porque yo en mi casa también lo hago. No tengo que hacerlas en mi vida cotidiana. Afer nur para hacer localidad. No tengo que hacer una máquina y por favor entre ellos. No tengo que hacerle una cañer. No tengo que hacerle un jaz. Pero tú ya sé... Gracias.